Blu, la alternativa 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 Senador, bienvenido, muy buenos días Buenos días Néstor y a todas las Marías que están aquí presentes María Camila, María Consuelo Bueno, por lo menos hay paridad, casi Lo intentamos, senador, ¿cómo le acabó de ir en el debate del espectador ayer? Pues yo estoy esperando la publicación porque es del diario del espectador que es el que hace el debate con la ONG Temblores Yo me sentí bien, un poco digamos un debate entre once y podrían ser más así como están las cosas, no permite el que las propuestas puedan hacerse de manera coherente y que puedan tener la ciudadanía para su debate público, pero bien Ahora pasó en ese debate una cosa que seguramente usted lo sabe mejor que yo va a pasar de aquí en adelante en todos los debates y es que usted es la piñata Digamos, yo vi tres debates en mis intervenciones sea como que hacía réplica o sea que hacía alguna pronunciamiento funcionalidad una con Alejandro Gaviria que no lo veo publicado por ninguna parte Otro con Lara que tampoco lo veo publicado por ninguna parte el de Alejandro Gaviria tiene que ver con la conflictividad del agro en el agro colombiano y la inmensa desigualdad de tenencia de la tierra que hay en el agro Eso no salió publicado el de Lara es alrededor de su propuesta de que para defender los aparatos de sistemas del Estado de la fuerza pública hay que censurar Internet de vez en vez ahí hizo un debate diciéndole que eso no se hace sino que la estrategia es la ciberseguridad que es otra cosa no necesita afectar derechos ciudadanos y el tercero fue con este señor Fico que me pareció que estaba en el hueco en el momento en que fui al hueco pero es decir, esos son sus electores no los habitantes del hueco ni quienes utilizan el hueco sino quienes extorsionan el hueco a él me refería yo cuando digo que usted va a hacer la piñata porque él estuvo muy duro muy crítico con usted, ¿no? No, crítico, no, grosero y además calumnioso porque yo que tengo que ver con la movilización social en vez de echarle la culpa a quien la tuvo que es el señor Carrasquilla por subir los impuestos de la comida y en un país que ya la mitad de la población estaba en el hambre pues hay que ser muy estúpido para subirle los impuestos de la comida en un país al cual la mitad de su población llegó al hambre solo por trasladarle dineros públicos a las utilidades de los banqueros Pero usted no le respondió esto ayer a Federico Gutiérrez No, yo le entregué porque en el orden de en la forma como mencionó en el debate habían unas cosas de agua botellitas de agua que tenían la palabra paz que era una simbología de los organizadores Entonces le regalé mi botellita de agua Y esa fue la sutil manera de responder Sí, esa fue mi respuesta Pero déjeme hacerle solo una pregunta para terminar ese tema de los debates ¿Qué va a hacer usted? Porque digo, aquí le van a dar usted va a ser el blanco de muchos debates Sí, pero fíjate que ahí el medio de comunicación no lo, como fue ayer digamos que todavía hay que esperar pero no sale el debate con Alejandro Gaviria Sí No sale el debate con Lara y sí salen las groserías de FICO Es una manera de construir digamos, de construir otro debate que no fue porque entonces los temas importantes del debate quedan en silencio Bueno, senador Ese es el efecto de la grosería cuando el medio ve que la grosería es la chiva entonces lo que sale en público es la grosería y no el debate y eso en términos de un debate de campaña presidencial es grave ¿Pero por qué le pareció grosería lo de Federico Gutiérrez si es una tesis que tienen muchos colombianos? Sí, los electores de él y él le responde a los electores de él la verdad en política es que los electores están más a la derecha los electores de él están más a la derecha que él entonces él tiene que responderle a esa ansiedad que ese como el que dijo plomo es lo que hay pues ese tipo de personas existen en la sociedad colombiana y no son pocos es la base electoral de buena parte del Centro Democrático y si él quiere capturar ese electorado que es lo que busca en primera instancia después buscará a otros ¿Pero usted está en la tesis de que Federico Gutiérrez va a ser el candidato del Centro Democrático a pesar de que el Centro Democrático eligió ayer a Óscar Iván Zuluaga? No digo del Centro Democrático de Uribe que es diferente entonces lo que está haciendo Uribe reconociendo él inteligentemente que se cayó en las encuestas que no es lo que él diga es construir un aparato con tres patas el primero es el Centro Democrático ya a través de una encuesta que nadie conoce escogen un candidato segundo es una consulta que es la que se llaman muy bien llamada la de la apariencia porque es una apariencia donde entra el Partido Conservador y está en disputa el Partido Liberal es decir lo que antes llamábamos el bipartidismo a través de candidatos que fueron alcaldes de regiones porque busca con esos liderazgos regionales disminuir la intención de voto por Petro en esas regiones allí hay una competencia que quien es más fuerte el que sale del Centro Democrático o el que sale de la consulta de la apariencia se disputarán presidencia y vicepresidencia pero con un caudal de voto que ya no es el Centro Democrático sino que es el Centro Democrático el Partido Conservador hubo una parte importante del Partido Liberal sobre todo de Char y la tercera pata es buscar que el Centro una vez quede excluido de segunda vuelta prefiera votar por el que digo Uribe que por el cambio y así habría una estrategia digamos una estrategia inteligente y que disputa el poder indudablemente ok senador hablemos un poquito si le parece de su propuesta que esa propuesta la de el petróleo la de suspender los contratos del petróleo que le preguntaron que haría usted en su primer día de gobierno y usted lanza esta por supuesto usted sabía seguramente esto iba a ser una bomba quedarnos como es le quiero preguntar para que nos aclare un poquito quedarnos sin petróleo de un día para otro aunque usted habla de cierta gradualidad que es lo que quisiera lo que quisiera usted hasta donde está dispuesto a llegar todos los países del mundo tienen que hacer una transición energética eso ya no está en discusión la ciencia lo determina que es lo que la ciencia ha dicho si seguimos expulsando CO2 a través de nuestra producción consumo etcétera que es básicamente el producto gaseoso que va a la atmósfera por el uso del carbón del petróleo del metano y otros productos ya menos importantes gas ahí no también el gas todo esto se llama hidrocarburos porque es lo mismo la molécula fundamental es el carbono combinado con el oxígeno o el hidrógeno entonces esas moléculas que son los hidrocarburos procesadas se van a la atmósfera y esa atmósfera cambiada químicamente por el ser humano debido a que esas partículas concentran el calor por muchos años 200 3000 años incluso 12000 años hacia adelante calientan el planeta cambian los ciclos del agua en forma planetaria ese es el cambio climático cambio climático no son los desastres que vemos cada vez eran peores sino lo invisible por ejemplo el COVID-19 que frenó el capitalismo en un año todo el mundo y mató y mata millones de personas como eso va a aparecer más y más y más si no nos ponemos las pilas y que es ponernos las pilas lo que la ciencia ha dicho dejar de utilizar carbón y petróleo pero que tiene que no me perdí ahí un segundo que tiene que ver el COVID-19 con el cambio climático según una investigación que se hizo en la Universidad de Cambridge es una una investigación hay un cambio de rutas de los murciélagos que buscan frutas las frutas cambiaron de piso térmico precisamente por el cambio climático y ese cambio de ruta de los murciélagos llevó a las ganaderías inmensas que hay en China imagínense cuál tamaño tiene y por allí la propagación que no ha sido solo el COVID-19 ya llevamos una década o más de varios virus por el estilo y con el mismo mecanismo puede existir muchísimos otros por ejemplo la ciencia ha dicho que si se deshiela Siberia y norte de Canadá y Groenlandia en el interior de los hielos hay virus de millones de años virus que había tenido la humanidad hace recientemente pero desaparecieron y que pueden resurgir simplemente porque se deshiela el hielo una experiencia que ya hubo en Asia Central sobre una especie de antílogos los mató a todos una extinción de una especie simplemente porque todos los seres vivos tenemos bacterias que son benignas pero que el cambio de climas las transforma en malignas esa especie ese solo bicho invisible mató una especie completa de antílopes en Asia Central los peligros sobre la humanidad son inmensos al punto que un científico como Stephen Hawking el principal físico que acabó de morir dijo que la especie humana si no reacciona tiene dos siglos de existencia y se acaba senador estamos de acuerdo en que hay cambio climático acaba de pasar la cumbre de Glasgow estamos de acuerdo en que hay que hacer una transición energética pero eso se hace para volver el primer día de su gobierno que usted dice suspendo los contratos de petróleo bueno ahora la transición energética si estamos de acuerdo que hay que hacerla que significa salir del carbón y el petróleo y pasar a energías limpias que en este caso es el agua el sol y el viento es lo que tenemos hay otras pruebas que se están haciendo pero esto es lo que hoy tenemos esa transición energética tiene unos tiempos aquí viene un debate que es político y ya lo vio en Colombia ya salió en Colombia gracias al artículo y me parece muy bien que se desate los negacionistas del cambio climático tratan de alargar el tiempo simplemente porque quieren que se siga amasando ganancias en las empresas petroleras y carboneras y sus derivados es decir la codicia se impone sobre la vida entre más tiempo demores más riesgos a la vida completa de la civilización humana estás poniendo las los ambientalistas los países más afectados entre eso está Colombia pero Colombia no tiene esa posición de los países más afectados en el corto plazo por el cambio climático es Colombia entre otros las islas etcétera por demorar básicamente defendiendo intereses petroleros ayer varios medios ponen a llore de hablar llore de hablar es el presidente más de miembro del partido uribista es el presidente de la gremiación de las multinacionales petroleras en Colombia y obvio él expresa una narrativa que es no lo hagamos más despacio por allá en el 2050 en el 2050 ya no tenemos nada que hacer porque hemos llegado al punto pero es que esto tiene esto tiene unos plazos es decir el plazo que se ha dado la humanidad es 2034 y usted lo quiere hacer el 8 de agosto del 2022 y esto tiene que ser gradual no hay que buscar primero la plata que vamos a dejar de perder por este tema bueno la plata que vamos a gastar por importaciones de gasolina pongamos esa fecha que usted acaba de decir 2034 bueno no la digo yo la dijeron los señores de Glasgow lo dice la ciencia porque los presidentes que se reúnen en Grauco están siguiendo para bien o para mal unos retardando otros el bloque pero estamos de acuerdo en que hay unos plazos en disputa política en disputa política el bloque más reaccionario de los países de Grauco es Argentina que es de izquierdas dicen Australia y Arabia Saudita y Rusia Rusia y detrás China este es el bloque más reaccionario que quiere demorar al máximo ¿por qué? porque Rusia es el país más petrolero del mundo con Arabia Saudita Australia es el país pecarbonero más importante del mundo en exportaciones de carbón por encima de Colombia Colombia es el sexto exportador mundial de carbón o sea que el papel de Colombia en el efecto cambio climático es importante no por lo que haya dentro no por lo que emitamos dentro de Colombia que digamos el daño más grande que hacemos dentro de Colombia es destruir la célula amazónica estamos destruyendo lo que absorbe el CO2 de la atmósfera y de una manera muy importante van 600 mil hectáreas destruidas este año en este gobierno y el efecto de nuestras exportaciones que principalmente son petróleo y carbón bueno 2034 la ciencia ha dicho este es el punto de no retorno ¿qué significa el punto de no retorno? para claridad de quienes oyen el punto de no retorno es que si llegamos allí sin hacer los cambios es decir dejar de consumir sustancialmente petróleo y carbón ya todo lo que hagamos de ahí en adelante no sirve ya se desencadena una serie de acontecimientos fuera del control humano producto de nuestra producción y de nuestro consumo pero ya no tenemos instrumentos para detenerlo así se cese a cero el consumo de petróleo y carbón ya lo que se produjo en la atmósfera genera unos efectos como que se fue el hielo ¿y usted cree que Colombia que es una golondrina puede cambiar ese verano o ese invierno de los efectos del cambio climático? no pero tiene que aportar como todos los países pero todos los países van a aportar a mediano plazo no de un día para otro no señor eso que usted está diciendo no es cierto ¿cómo no es cierto? hay países que ya son mucho más radicales en las políticas para mitigar el cambio climático ¿qué país fuera de Colombia ha anunciado la suspensión de los contratos de petróleo? Inamarca tiene una gran reserva de petróleo inmensa mucho más que Colombia que está debajo de Groenlandia que es parte de Dinamarca que Trump quería cumplársela por eso Dinamarca que podría tener una riqueza inmensa si se mediese son valores de precio internacional del petróleo ha decidido frenar la exploración muchos países van a seguir el tema pero yo voy al punto que usted me preguntó porque usted ha puesto la fecha 2034 ese 2034 es para bajar un grado y medio el efecto el efecto climático no es para salir del petróleo el mundo no está pensando salir en 2034 de los combustibles fósiles si usted quiere mantener un crecimiento de la temperatura por encima de la época preindustrial de 1.5 que es lo que la ciencia ha dicho no pasen de ahí porque si no ya viene la cabose entonces usted tiene que hacer unas reducciones fundamentales en consumo de petróleo y carbón eso la ciencia ha dicho por ejemplo porque ya logró estudiar el tema latinoamericano que Venezuela debe dejar la mitad del petróleo enterrado y que Colombia debe dejar el 80% del carbón enterrado lo dijo no Petro no lo dijo ni siquiera la conferencia de Grasgo lo dicen los científicos del panel de expertos de Naciones Unidas que son 3.000 de todo el mundo esos esos expertos ya empezaron a hacer cuentas muchísimo más digamos concretas alrededor de cuál es el esfuerzo que cada país tiene que hacer nosotros que somos fundamentalmente un país carbonero tenemos que dejar el 80% de nuestras reservas enterradas si nosotros hacemos uso de ese 80% bajo cualquier consigna de Duque de Uribe o de Llorea ese 1.5 no se alcanza y que es lo que pasa después que queda la humanidad en peligro cada vez más en la medida que más aumente la temperatura ahora que podemos hacer nosotros 2034 y vuelvo a poner la fecha son exactamente 12 años ¿cierto? sí desde el año entrando 12 años exactamente nosotros y en el 2034 es una fecha final no es que sea que comienza la transición por favor es que termina en el 2034 termina la transición es decir nosotros debemos comenzar en el 2022 tenemos 12 años cada año cada mes menos petróleo más energía limpia hasta que logras la transición en el 2034 completa eso se llama una transición usted sabe qué número en la lista de países que emiten CO2 qué número ocupa Colombia en el mundo no importa es que el problema de Colombia sí importa Colombia es el país número 144 en emisiones de CO2 en el mundo nosotros ok de acuerdo mira con respeto si tú tienes esas estadísticas en el mundo hay 164 países no en el mundo hay más de 200 países bueno entonces dejémosle a los oyentes que hagan la investigación bueno 193 países si nosotros estamos en 144 que no tenemos economía y eso no es cierto nosotros somos el principal país exportador de carbón en América de carbón somos el sexto exportador mundial de carbón cuando usted hace las cuentas está haciendo simplemente nuestras emisiones internas que como nuestra economía no es poderosa pues no son muchas es lo que sale de los buses es más sale más de las vacas en la ganadería extensiva sale más fundamentalmente de la quema de la selva mazónica que es un tema absolutamente importante en términos de cambio climático porque la selva mazónica es lo que más absorbe junto con los océanos del gas efecto invernadero que hay en la atmósfera si nosotros quemamos la atmósfera si nosotros quemamos la selva mazónica estamos haciendo un efecto terrible desde el punto de vista químico en la atmósfera ese es un punto fundamental pero el otro punto fundamental son nuestras exportaciones que no se consumen en colombia se consumen en el mundo pero que en términos de carbón son de las que más afectan el cambio climático senador de dónde va a sacar la plata para reemplazar las rentas petroleras bueno por qué hablar de la transición porque si no no queda claro entonces nosotros tenemos del 2022 al 2034 pero si usted deja de hacer exploración en el 22 tiene que dejar de exportar y ahí hay un corte grande en el presupuesto de la nación de dónde va a sacar la plata para las regiones vamos con calma porque ahí nosotros hemos dicho cesar exploración cesar contratos de exploración es decir el gobierno no inicia contratos de exploración no los prohíbe porque esto es una soberanía del gobierno no es de los particulares porque el petróleo según nuestra constitución y el carbón y todo lo que hay en el subsuelo son de la nación usted ya le pegó una mirada al tema jurídico esa puede ser una decisión del presidente se sienta el 8 de agosto se anuncia la decisión de cesar es una decisión soberana del gobierno no es de ley pero digo no hay no hay contratos no vendrían una cantidad de demandas de esas industrias yo no he dicho suspender los contratos vigentes que son los errores que cometen los medios de comunicación bueno usted cesa a ver Ricardo déjame explicar porque si no si no claro Ricardo que digamos queda si yo digo cesar los contratos vigentes mira los errores que han cometido en medios intencionalmente algunos confundir exploración con explotación son dos temas las que en petróleo son diferentes si usted no explora no consigue petróleo mira Ricardo pero déjame explicar exactamente primero la exploración puede durar años si se encuentra petróleo entonces viene una declaración declaratoria de explotación comercial pero necesita explorar para conseguir petróleo aumentar las reservas del país si no explora pues no aumenta las reservas si el país tiene unas reservas limitadas entonces no puedes decir ante mi afirmación que yo estoy diciendo que se suspende la producción de petróleo yo no estoy diciendo eso se suspendería lo dijo varios medios de comunicación no es lo mismo pero tiene una mala intención usted su propuesta es suspender la exploración de petróleo ok hay en este momento 147 contratos la mayoría se hicieron en el año 2013 cuando el precio internacional fue el más alto ha venido bajando el año pasado solo se hicieron 13 contratos de exploración es decir estamos ya bajando a cero esto no es que lo hice yo es que ya el mundo lo está haciendo hay 147 contratos vigentes de exploración esos contratos siguen porque yo no dije que voy a suspender contratos estos contratos encuentran no encuentran petróleo no lo sabemos nosotros tenemos tenemos en este momento 6 años de reservas petroleras para la actual actividad que hacemos con el petróleo la actividad que hacemos con el petróleo es un 50% lo exportamos y un 50% lo consumimos internamente significa que esto se puede ampliar de 12 a 14 años a 15 años si es que estos contratos de exploración vigentes encuentran petróleo eso no lo sabemos habrá quien le pone velitas a la virgen para que aparezca un cuciana etcétera eso no lo sabemos supongamos que son 12 a 15 años las reservas petroleras hoy probadas tenemos reservas para 5 y 7 años para 12 años de consumo interno si no exportamos para 12 años de consumo interno si no exportamos es decir el tiempo de la transición que usted mismo ha fijado de 2022 a 2034 estamos es decir nosotros tendríamos petróleo para cumplir la demanda exacta de consumo de petróleo que hay hoy en Colombia sin variar hasta el 2034 metámonos en ese tema significa dejar de exportar y dejar de recibir miles miles de millones de dólares esos miles de millones de dólares sabe a que se destinan hoy si pero vamos a seguir para que me entiendan con claridad si nosotros mantenemos la actual demanda por petróleo colombiana interna necesitaríamos todas nuestras reservas que finalizarían en el año 2034 cierto pero si se disminuye la demanda interna del petróleo entonces las reservas nos alcanzan y sobran para los 12 años dependiendo de cuánto disminuyamos la demanda interna del petróleo la transición energética consiste efectivamente en bajar sustancialmente la demanda interna del petróleo y de dónde va a sacar la plata que genera las regalías del petróleo ya vamos con calma entonces qué es cómo se reduce la demanda interna del petróleo cambiando la matriz energética todas las termoeléctricas todas las termos que tienen energías sucias se cambian por energías limpias usted sabía que el 68% de la capacidad instalada en Colombia es de energía renovable que es uno de los países con menor contaminación por la energía y la reducción de la generación de energía pero precisamente podemos avanzar exactamente por esa estadística que usted dice podemos avanzar fácilmente mejor que todos los demás países ese no es un problema serio no es uno de los problemas más graves porque Colombia es uno de los que tiene las matrices más limpias de generación de energía en el mundo y entonces podemos avanzar al objetivo que se ha propuesto el acuerdo de París y es que el 100% de nuestras energías son limpias no necesitamos sino quitar 3.6 gigas de 16 3.6 gigas de 16 que son sucias ¿por qué las reemplazamos? por energía solar por energía eólica eso significa energía solar significa que instalar paneles solares ¿cuántos? más o menos 42 mil 42 mil hectáreas de paneles solares más o menos para producir la energía que hoy viene de los fósiles te voy a hacer solo una comparación de los datos que ya tenemos en vientos en la guajira donde existen vientos rápidos y permanentes en el área continental la capacidad de esos vientos traducida en energía eléctrica sería 35 gigas es decir el doble de lo que consume hoy en Colombia de energía ¿y usted cree que eso se hace de un día para otro? no pero en la transición de 12 años sí ese es el plan de transformación de la matriz de energía eléctrica en Colombia 42 kilómetros de paneles solares ¿tiene una idea dónde, cómo? en los techos de las casas en los edificios en la guajira en el Cesar precisamente en la guajira en el Cesar porque la crisis social que va a ocasionar el cierre de las minas de carbón que no lo va a producir mi gobierno sino la realidad mundial se puede paliar mitigar completamente si las comunidades guayú los trabajadores del carbón y ecopetrol asociados utilizan el suelo con mayor radiación solar de Colombia en granjas solares que ya existe tecnología más barata que el gas porque no lo hacemos ¿y quién pone esos paneles solares? ¿los particulares? pueden ser particulares cada dueño de casa podría hacer un esfuerzo el gobierno tiene que tener políticas de financiación incluso de subsidio para los hogares más pobres pero un hogar pobre que pudiera tener un techo de paneles solares porque el gobierno ayudó baja su costo de energías eléctricas cero ¿y cómo superar la falta de confiabilidad? todo lo contrario de lo que ayer dijeron ¿cómo superar la falta de confiabilidad de la energía solar? porque en el mundo el debate es el sol está si acaso en zonas como la Guajira por ejemplo en la costa caribe pues 4 o 5 horas diarias la luz está 12 horas perfecto pero la confiabilidad no es plena usted no tiene la capacidad de almacenar la energía en células fotovoltaicas para que sea confiable para mantener por ejemplo la electricidad de una casa 24 horas si usted necesitara el 100% de su energía solo solar eso que acaba de decir usted lo dijo un opositor del gobierno español y con todo el respeto pues causó todas las burlas científicas en España ¿por qué? porque lo que tenemos es una red de interconexión eléctrica que tiene unas ofertas de energía que llegan a esa red como usted acaba de decir la mayor parte proviene de hidroeléctricas lo que tratamos es de reemplazar lo otro que es sucio con energías limpias ambas son complementarias ¿qué es lo que sucede hoy con el sistema eléctrico colombiano? cuando usted tiene las sequías y los embalses se bajan usa excesivamente carbón petróleo y gas y la energía eléctrica se le sube a todos los hogares de Colombia y a la industria y pierde competitividad y producción en cambio en este modelo usted tiene en épocas de lluvias que ya cada vez son menos medibles por el cambio climático embalses llenos y usas mucha agua pero cuando llega la época de sequías tienes mucho sol entonces la energía sigue siendo barata es más más barata porque usa la energía solar combinada con la hidroeléctrica entonces si eso va a una misma red de transmisión que es lo que hoy tienes en Colombia se puede mejorar etcétera pero la tienes los momentos en donde no hay sol y no se genera energía solar está generando energía hidroeléctrica son complementarias no son excluyentes vuelvo vuelvo al tema no solamente tienes que cambiar la matriz energética que es fácil hacerlo lo ha dicho el mismo Ricardo Espina tienes que cambiar la matriz de movilidad para allá voy su carro en el que usted vino a Blu es carro eléctrico no no es mío y no es eléctrico es del gobierno mi carro tampoco es eléctrico ¿sabe cuántos millones de carros hay en Colombia doctor Petro? vamos a poner un caso porque es el 2034 no pero hoy hay 7 millones de vehículos más de 7 millones de vehículos ¿sabe cuántos son eléctricos? de 7 millones 4 mil 800 es decir suponiendo que se puedan instalar paneles solares que es su ambición perfectamente verde seguramente posible ¿qué hacemos con la movilidad? porque la gente se mueve hoy con combustibles gasolina y diésel si la movilidad tiene varias ponemos a cambiar las motos y los carros a decirle salgan de los carros tiene una estructura en la movilidad que se ha estudiado son datos que ya existen una movilidad de transporte público masivo urbano esa es una aquí en Bogotá Transmilenio en otras ciudades se llama diferente tienes una movilidad de carga estas dos consumen bastante combustible fósil sobre todo el de carga el de carga es el más contaminante de todos si tienes una particular de motos carros pondríamos los taxis etcétera nosotros ya experimentamos esto en la práctica el transporte público masivo tiene que pasar a eléctrico obligatoriamente y ya se han dado pasos no estamos partiendo de cero pero no son suficientemente audaces es decir del bus a diésel al bus eléctrico en Bogotá hay un cambio de flota importante que comenzó incluso en mi gobierno sería mucho mejor del bus diésel hacia tranvías y metros y aquí vuelve la discusión del metro de Bogotá el metro no se puede hacer sino en las más grandes ciudades en el transporte de carga que es el más difícil usted tiene solo dos reemplazos el camión eléctrico que está apenas esbozándose en el mundo es lo más atrasado que hay tecnológicamente y los ferrocarriles que es de lo tiene siglo y medio de existencia Colombia lamentablemente destruyó sus ferrocarriles pero hay que hacer un plan de reconstrucción de ferrocarriles eléctricos y tienes un transporte particular en el cual solo puedes estimular o desestimular desde el estado son carros particulares claro puedes estimular el cambio de un carro a carro eléctrico dependiendo de los aranceles porque no los hacemos en Colombia ninguno de los dos en Colombia podríamos pero hay 13 millones afuera senador Petro 13 millones de colombianos que tienen carro o moto hay 7 millones le decía de vehículos 6 millones de motos y tienes 12 años le decimos a esas personas alístese para chatarrizar su carro de aquí a 12 años tienes 12 años de tiempo entonces en ese 12 años cada vez aumentará más la oferta mundial de carros y motos eléctricas y disminuirá cada vez más la oferta de carros y motos de gasolina esa es la realidad del mundo no la imponemos nosotros así va a ser es decir que cada vez que usted vaya a comprar sea porque su carro se envejeció sea porque llegó el momento de cambiar de modelo vaya al mercado a comprar su carro cada vez usted encontrará más ofertas de carros eléctricos y híbridos y cada vez menos ofertas de carros de gasolina esto es lo que menos me preocupa porque ya las compañías automotrices fijaron para el año 2040 el cese definitivo de producción de carros algunas seis compañías algunos países entonces y esto cada vez porque las sociedades van a presionar porque van a presionar las sociedades en todos los países porque está en juego su vida esto es de vida o muerte esto no es de chiste esto no es claro la campaña electoral permite la manipulación pero aquí no estamos hablando de chistes estamos hablando de ciencia y de una ciencia que te está diciendo te puedes morir si no haces los cambios y los llevados a liderar los cambios son los dirigentes políticos del mundo todos los dirigentes políticos del mundo no es espero a que China lo haga a ver si yo lo hago si esa es la política del vivo eso tiene un nombre no se puede en el mundo si queremos cuidar la civilización humana tenemos que actuar doctor Pedro aquí estás viendo que si se puede hacer una transición claro los dueños del petróleo y del carbón incluido las actuales formas políticas que gobiernan a Colombia quieren demorarlo yo lo que he dicho con mi frase es comenzamos el primer día la transición comenzamos ¿por qué? porque tenemos 12 años 12 años no es mi gobierno mi gobierno es de 4 es decir tendríamos 3 gobiernos comenzando por el mío que tienen que acabar de hacer la transición pero comienza el primer día y en firme no comienza con retórica que es lo que está acostumbrada la clase política tradicional colombiana cuando llega el momento de que se desplomó el precio del petróleo que la gente quedó con hambre porque no había sustitutos porque no se preparó la economía colombiana entonces dicen ay que pena es culpa del mundo no es culpa de nosotros que no actuamos doctor Pedro respuestas a Ricardo Espina claro va a disminuir la exportación de petróleo colombiano ya lo está haciendo ya lo está haciendo en el año 2013 Colombia exportó 32 mil millones de dólares de petróleo comparado con nuestro mejor año cafetero que habíamos exportado 6 mil pues para los economistas neoliberales eso fue encontrar el tesoro doctor Pedro mire me está hoy cuántos se está exportando de petróleo el año pasado 12 mil bajamos de 32 mil a 12 mil ya la caída de exportación de petróleo existe ahora va a seguir sí porque esa es la transición energética y de dónde va a salir la plata entonces cómo reemplazamos ese tipo de divisas déjeme decirle una cosa es que me está haciendo cara su equipo que se tiene que ir pero antes de que se vaya para mi equipo esto es importante porque si no quedan las dudas falta cerrar y sobre las dudas viene la manipulación falta cerrar el tema permítame cerrar la pregunta de Ricardo no de acuerdo todo esto vamos a suponer que sea posible pero esto también tiene un costo y Colombia dejaría de recibir miles de millones de dólares y tiene unos beneficios no no sin duda que tiene unos beneficios los beneficios son verdes pero de dónde sale la plata son vida que usted va a dejar de recibir y con la que va a financiar todo esto vamos a poner el ejemplo que Ricardo nos demanda cómo conseguimos 12 mil millones de dólares no 32 mil como dijo la prensa ayer porque eso ya no los tenemos pero 12 mil son pláticas 12 mil es una plática que fue lo del año pasado y vendría en descenso por petróleo y 4 mil en descenso no ecopetrol dice perdóneme ecopetrol dice que en 10 años le ha entregado a la nación ¿sabe cuánto? 70 mil 65 mil millones de dólares pero no me ha dado las cuentas de 10 años de atrás porque eso ya no volverá nunca no claro pero esto vale en 10 años vale 65 mil millones de dólares haz las cuentas como toca no como antes es que ya no vamos a tener petróleo a 140 dólares el barril ese mundo se acabó sí muy bonito en el pasado ¿qué hicimos con eso? ¿qué hicimos con todo eso? ¿qué hicimos con 32 mil millones de dólares que quedaron en el Banco de la República? financiar las importaciones que nos dedicamos a financiar unas importaciones que quebraron la agricultura de alimentos y quebraron buena rama de la industria nacional específicamente las confecciones de textiles y de cuero y electrodomésticos que ya producíamos y potenciamos el endeudamiento del Estado en eso nos gastamos la plata del petróleo en el endeudamiento del Estado las dobles troncales las la de Odebrecht la platica se esfumó se la robaron y en la importación quebramos millones de empresas de puestos de trabajo no millones de empresas millones de puestos de trabajo en empresas que eran de producción de alimentos de agroindustria alimenticia y de industria ese fue el resultado de nuestra bonanza petrolera eso no va a volver más ahora cómo conseguimos esas divisas que nos daba el petróleo esta vez las de actuales que son 12 mil millones de dólares el turismo en el corto plazo y en el largo plazo mientras se potencia nuestra capacidad productiva la agricultura y la industria la producción elaborada de alimentos y las ramas industriales pero usted cómo reemplaza con turismo que no es decisión de uno la decisión uno no puede traer aquí a la gente a la fuerza con turistas cómo reemplaza los 8 mil 9 mil millones de dólares al año que entrega hoy la industria de petróleo en promedio un turista trae mil dólares y gasta mil dólares es decir lo que haciendo las cuentas de 12 mil millones tienes que traer 12 millones de turistas ¿y sabe cuánto llegan hoy a Colombia al año? 5 4 millones y medio 5 lo que tenemos es saltar el turismo de 5 a 12 en la transición es decir tenemos 12 años para eso aumentando cada vez más a medida porque es el primer día comienza es decir cada vez tenemos que atrever más ¿cómo logra saltar de 5 a 12? en primer lugar ¿Colombia podría tener 12 millones de turistas? no sí somos uno de los países más bellos del mundo lo que pasa es que lo estamos destruyendo que es otro cuento estos son los beneficios de la transición energética si Costa Rica que es un pedacito comparado con Colombia más o menos parecido a Colombia trae 4 millones de turistas por su riqueza ambiental que no es ni comparable con la que tiene Colombia si la cuidáramos Colombia claro que tiene el potencial de hacer saltar su turismo tres veces más que es lo que impide que lleguen turistas a Colombia la violencia y la guerra porque un turista se asusta si en Colombia se están matando entre así es decir el mecanismo para saltar de 5 millones de turistas a 12 que reemplazaría las divisas del petróleo además de una manera muy democrática porque ustedes me acusan de castrochavista el petróleo el castrochavismo el petróleo pero si quiere si quiere hablamos de eso no para pegarla aquí a este tema el petróleo en Venezuela chavista y prechavista y quizás postchavista el petróleo en Venezuela es del Estado pero ni siquiera Venezuela se atrevió a renunciar al petróleo y por eso está en la crisis en que está por eso hay hambre en Venezuela por eso hay un millón y medio o más no la crisis es porque Maduro abandonó PDVSA y deterioró toda la infraestructura petrolera hermano no me voy a meter en la discusión de PDVSA porque quiero la de Colombia pero pero son datos en la de Colombia si nosotros pasamos de 5 a 12 millones si hacemos paz si tenemos otra política de seguridad diferente que yo la llamo la seguridad humana no la seguridad del Estado sino la seguridad del ser humano si tenemos eso nosotros pasamos en 12 años de 5 millones de turistas y reemplazamos las divisas ¿y usted no ve el escenario posible de turismo y petróleo? con una ganancia es que hermano entre más usted combine petróleo en este asunto más le estás diciendo a la gente realmente que se van a morir esa es una política no pero es que el petróleo es necesario en algún momento de la vida o sea cambiamos por paneles solares una cosa y los aviones como vuelan bueno toda la ciencia en este momento en la humanidad está buscando las alternativas por eso cuando encuentren las alternativas ya hay aviones pero uno no renuncia al trabajo sin tener un puesto asegurado uno renuncia a un trabajo que mata por un trabajo que hace vivir y eso es lo que estoy proponiendo yo Colombia no pierde en el cambio climático Colombia gana las posibilidades de Colombia a diferencia de Venezuela de Estados Unidos es que tenemos una capacidad en nuestra agricultura en nuestra capacidad laboriosa en nuestros cerebros lo que yo estoy proponiendo es cambiar una economía que se basa en bienes no renovables los economistas le llaman rendimientos decrecientes una economía que no puede aumentar productividad porque cada pozo petrolero cada vez produce menos petróleo por unidad de tiempo es decir una economía frágil y raquítica por una economía sustentada en bienes durables e ilimitados como el cerebro es el ejemplo con Corea del Sur que si nosotros nos afincamos en bienes con rendimientos decrecientes que son los campos petroleros y carboneros que son no renovables es decir se agotaron y si se agotaron se agotaron por una economía que se basa en bienes ilimitados pero la vaca sigue dando leche por eso cuando se acabe la vaca la ordeñamos hasta el último minuto pues tengamos las vacas sin usar petróleo que se puede tengamos la agricultura orgánica desarrollemos la industria de bienes duraderos ¿cuál es el problema con eso? el problema con eso es que tenemos que usar nuestro cerebro en cambio en el petróleo no es que es fácil por eso el uribismo tiene tantos votos no, no, no pero esto no es de uribismo es fácil claro que es de uribismo el transporte en el que usted vino el transporte en el que usted vino es de gasolina los zapatos que usted usa los químicos que están en el teléfono celular ¿sabe de dónde sale todo eso? de la industria de químicos y de petróleo ¿sabes qué es lo que más pesa en el celular? no son esos materiales físicos míralo lo que más pesa en el celular son las matemáticas que hay ahí puro cerebro ¿sabes? estos zapatos ¿qué tienen? cuero y industria tú puedes hacer los zapatos de cuero y industria y vivir de los zapatos ¿y la suela? y vivir también no, la suela es de un derivado del petróleo así fue los de caucho si es que el mundo ya está haciendo eso eso no es para burlarse el mundo ya está haciendo eso el mundo está reemplazando el petróleo por eso el precio internacional del petróleo viene a la baja y el precio del carbón ni se diga solo tuvo un momento coyuntural después del COVID pero eso viene a la baja entonces si eso viene a la baja y el mundo está dejando de demandar petróleo y carbón porque necesita la humanidad vivir vivir ni más ni menos ¿por qué Colombia va a seguir sustentando su economía en el petróleo y el carbón para suicidarnos? eso es lo que ustedes proponen yo estoy proponiendo la alternativa y tranquila con cuidado aquí lo vimos ya en los números 12 años se puede yo creo que quedó la explicación ¿por qué no lo vamos a hacer? para que en un momento en donde el mundo diga se acabó la importación de petróleo y carbón entonces Colombia los políticos digan ay qué pena es que el mundo no lo impuso este hambre que estamos aguantando es por el mundo no por nosotros carreta hoy tenemos la oportunidad de ganar en Colombia de ganar industria de ganar agricultura de conquistar mercados internacionales de tener turismo nos vamos a amarrar a un bien que se va a acabar ahora hay maneras pero bueno esta conversación está terminando porque creo que usted tiene un compromiso aquí me están jalando las orejas pero hay neutralidad también hay producción industrial inclusive de hidrocarburos con neutralidad que es efecto cero efectos invernaderos eso no existe lo que sí busca el mundo es una economía descarbonizada punto eso se llama así economía descarbonizada cero carbono para tener en la agricultura y en la industria una economía cero carbono tienes que dejar de usar petróleo y carbón senador ha sido un gusto tenerlo aquí como siempre sus tesis si usted lo sabe son profundamente provocadoras así que le agradezco que haya aceptado esta invitación para explicarlas gracias muy amable Néstor y a todas mis colegas aquí periodistas a todas las a todas las marías a Ricardo el periodista se parece mucho al político por eso es que hay políticos que se vuelven periodistas y periodistas que se vuelven políticos ¿y en qué nos parecemos? en que es comunicación social ah sí sí de acuerdo de acuerdo política es comunicación social pura y usted debo reconocérselo es un gran comunicador pues eso intento pero fíjate los debates que se suscitan no 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 pero es un gran comunicador por eso pero es capaz de decir cosas nuevas diferentes y siempre vinculadas a una controversia y que no es porque yo soy infalible lo que pasa es que este tema del cambio climático yo lo vengo estudiando desde hace una década y no simplemente lecturas de prensa digamos he hecho un estudio del tema no estamos hablando pendejadas le estamos proponiendo a la sociedad colombiana una transición en la que va a ganar muchísimo en términos de vida y en términos económicos en prosperidad ahora lo que usted propone es un cambio de fondo y eso merece todas las discusiones eso es así nosotros somos el cambio no es retórica senador gracias le deseo un pulido gracias a ustedes muy amables ahí está todo su equipo sacándolo gracias senador 8 15 minutos blu la alternativa 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 blu la alternativa